¿Debió noquear el Canelo Álvarez a Joe Ryder este sábado allá en Guadalajara? Repito, ¿debió noquear el Canelo Álvarez a Joe Ryder este sábado en su pelea allá en Guadalajara, México? Comenzamos. ¿Qué tal, mi gente? Gracias, gracias por estar aquí. Eduardo Martel, el vikingo. Recuerden, si les gusta el video, un likecito, por favor. Bueno, Canelo ganó y ganó bien. Ganó cómodo. Su triunfo no estuvo en ningún momento en peligro. Tumbó a Ryder en el quinto, le ganó la pelea, no tuvo ningún tipo de problema y se lleva una decisión dividida. Yo no sé si Ryder ganó apenas un asalto. No lo sé. No lo sé. Las tarjetas fueron bien abultadas y muy a favor de Canelo. Ahora, si usted no cree en grandeza, este video no es para usted. Si usted no cree que los mejores tienen que brillar y que a los mejores se le exige en ese territorio, se le exige más que a los demás. Este video no es para usted. Yo creo que Canelo necesitaba noquear. El rival es cierto que estaba ranqueado, que era campeón interino, que venía de ganarle a Jacobs y a Zach Parker. Jacobs ya que no tiene nada que ver, incluso con el Jacobs, que peleó con Canelo y que antes había peleado con Gennady Golovkin. Y esto fue lo que se había ganado el británico, el inglés Joe Ryder. Pero Canelo no se le puede dar un pase de cortesía porque Canelo ha sido la cara del boxeo. Es el que ha llevado el boxeo, repito, a sus espaldas por mucho tiempo. Y son tres peleas seguidas en un año. Mayo del año pasado, B-Ball perdió. Septiembre del año pasado, Triple G de 40 años le ganó, pero no fue la gran cosa. Y ahora, mayo de este año en Guadalajara, le gana a Joe Ryder, pero no lo noquea. Si usted es Canelo o usted va a defender a Canelo y piensa que con eso está bien, repito, este video no es para usted. A Canelo hay que exigirle como lo que es, un grandísimo boxeador, un gran campeón, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Aquí yo me he estado preguntando, lo hemos hecho bastante en el Vikingo y Ebro Podcast. Recuerden buscarnos en cualquier plataforma de podcast El Vikingo y Ebro y se suscribe para estar con nosotros. Nos estamos preguntando desde hace tiempo si ha llegado la curva descendente del Canelo. Nos estamos preguntando desde hace tiempo si el Canelo no es lo que era antes. Nos estamos preguntando desde hace tiempo si Canelo tenía que noquear a Joe Ryder. E incluso jueves y viernes, sábado, previo a este combate, decíamos en el Vikingo y Ebro Podcast que el Canelo tenía que noquear, que el Canelo tenía que dar una gran demostración para dejar atrás lo que pasó con Vivol, derrota y no tuvo chance de ganar, y dejar atrás lo que pasó con Golovkin septiembre pasado, que le ganó, pero no fue la mejor de las victorias y desapareció básicamente en los últimos cuatro asaltos. Si uno esperaba que Canelo iba a tener una gran demostración brillante, brutal, descomunal, espectacular, ninguno de esos objetivos los podemos usar en esta oración. Canelo no tuvo una excelentísima presentación. Canelo ganó, ganó bien, le dio golpes, lo tuvo mal, pero no noqueó, no noqueó a Joe Ryder. El Canelo que conquistó el peso semipesado, las 168 libras, pasándole por encima a Callum Smith, Billy Joe Sanders, Caleb Plant, con el intermedio de aquel fracaso de Gildirim, ese Canelo ha desaparecido. Ese Canelo que tomó por asalto las 168 libras y liquidó a esos tres rivales, dos británicos y a Caleb Plant, no es el Canelo de estos últimos dos años. El Canelo de estos últimos dos años pierde, no noquea, puede dominar o no, toma menos riesgos, tira menos golpes, conecta menos y es un Canelo que en este momento puede sufrir derrotas con Meravides, con Morel y creo que pierde con Vivol otra vez si se enfrentan en septiembre. Repito, si ustedes, el que vaya a defender a este Canelo lo puede hacer y no tengo ningún problema, pero si lo que quieren es excelencia, si lo que quieren es la alta exigencia, si lo que quieren es pedirle a Canelo en concordancia con el nivel de boxeo y lo que ha logrado Canelo en su carrera, no tiene nada que ver lo que ocurrió anoche en Guadalajara. No fue una presentación excelsa, no fue una presentación que digamos Canelo le dio con todo y no se cayó una excepción, no fue una presentación que digamos Canelo está de vuelta, Canelo is back, este Canelo es imparable y va embalado y con grandes posibilidades contra Vivol. Yo no creo que eso lo podamos decir en este momento de Saúl Canelo Álvarez, no después de esta presentación del sábado en Guadalajara. Yo respeto mucho a Canelo, yo he defendido a Canelo aquí. Por mucho tiempo me han dicho Canelo lover, pero este Canelo no es un Canelo brillante, este no es un Saúl Canelo Álvarez que emociona. Yo estoy seguro que gran parte del público en Guadalajara, fuera de la fiesta, de ver a Canelo, fuera de todo eso, quería ver un knockout y no se lo encontró. Se quedó con el deseo de que ocurriera. Hay algo que está ocurriendo con Canelo, hay algo que está pasando en el sentido de que no estamos ante un Canelo que está liquidando de manera fulminante a sus rivales. No ha ocurrido en tres peleas el último año. Repito, Vivol con quien perdió en mayo del año pasado y perdió contundente, no hubo chance. Golovkin en septiembre le ganó, pero no fue un Canelo brillante. Y ahora Ryder, que además es un rival limitado. Si nosotros pensamos y nos conformamos con lo que hizo Canelo ante Ryder, que puede ser el 4 en el ranking de los mejores semipesados, de los mejores super medianos del planeta, pueden ponerlo de número 1. Ryder no está al nivel de Canelo. Ryder nunca ha estado al nivel de Canelo. Ryder nunca estará al nivel de Canelo. Si ustedes se conforman con esa presentación, no están esperando más grandeza del Canelo. Se han acomodado a ganar y punto. Ya veremos lo que viene en septiembre. Este Canelo le ganó a Ryder y le ganó bien y lo dominó. Y Ryder no tuvo chance. Este Canelo no le gana a Vivol del año pasado. No le gana, me parece a mí. Este Canelo va a sufrir mucho con Benavides. Este Canelo va a sufrir con Morel. Canelo con quien tiene que pelear es con, me parece a mí, con David Benavides, con el bandera roja, con el Mexican Monster. Y este Canelo ha quedado a deber, me parece a mí. Repito, si lo que estás esperando es excelencia, Canelo quedó a deber. Si no te importa la excelencia del Canelo y te conformas con que gane y que pase cualquier cosa, disfruta con este Canelo. Pero con alguien como Saúl Canelo Álvarez, hay que ser exigente, hay que esperar grandeza, hay que esperar espectacularidad. Eso es lo que hay que esperar de alguien con la historia y con el boxeo, el poder de Saúl Canelo Álvarez. ¿Cómo lo ven ustedes, señoras y señores? Si les gustó el video, por favor, deben un likecito, suscríbanse, activen la campana. Gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.